Dile cuánto le amo, luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño, esta noche sé que él está contemplándote igual que yo Estamos de regreso, estamos con Miriam, con este disco homenaje a Ana Gabriel, que está realmente bonito Y nos estabas contando que ahora sí te están dando muy buena promoción, ¿verdad? Para el disco Sí, estamos por todas partes y bueno, pues va muy bien afortunadamente Y pues voy a estar haciendo promoción en toda la República Mexicana, voy a ir a Estados Unidos, voy a Centroamérica también a promocionar este nuevo material Oye Miriam, pero las promociones no te las pagan, ¿también te estás haciendo shows? Sí, sí, compaginándolo con la promoción del disco Ah, pues sí, sí, porque si no, ¿cómo? ¿De dónde sale el gasto? Sí, sí Bueno, tienes tu negocio, ¿no? Que te va bien, hazte eso allá en Monterrey En Monterrey, tengo una estética y pues ahí va también ¿Quién te la atiende? Eh, pues tengo ahí varia gente y está también a cargo de ella un hermano y una hermana mía Ah, bueno Sí Pero que vas a ampliarlo para spa, me decían Pues quiero, pero pues a ver, que nos contraten mucho Y que se venden muchos discos Este... Ay, sí Sí, sí quiero ampliarla, pero pues hay que trabajar mucho Sí, claro Que nos contraten ahí por medio de Genera Música al 5207-9005 A ver, otra vez, 527 5207-9005, los empresarios que se pongan guapos y que Tú ya no dependes directamente de Azteca, o sigues teniendo contrato de exclusividad con ellos Tengo contrato con Azteca y mi management es Genera Música, Lilian del León y Darío del León Este, me están apoyando muchísimo Pero es por fuera de Azteca Sí O sea, ya no Es como... Ya tenemos que ese contrato... No, pero el contrato que siempre les hacen, ¿no? No, pero el contrato de Azteca, de todo modo, lo que ella gane, tiene que dar un porcentaje para el contrato de Azteca Sí, pero ahora sí que es trabajo en conjunto y así... Desde todo Y tú ya te pagas a tu manager, porque había todo este problema, ¿no? De que los que quisieron seguir con manager, ya tiene que salir de su bolsillo Pues, más que nada de las presentaciones que uno va... Pero bueno, finalmente está bien, porque les dan pantalla Sí, ahí tiene que repartir entre tres, entre Darío del León, Azteca y ella Claro Sí, pero bueno, más vale algo, una parte de algo que se nos de nada Pues ahí tienes a los muchachos, a las juventudes de Disco de Oro Sí, por eso Oye, si aprovechaste bien el premio o no, Miriam, los tres millones de pesos que te dieron en aquel tiempo, porque ya no supimos que le hiciste Ya me lo eché Pues ahí está la estética, Marquito Pues ya cinco años que he que salí, ya no, hombre, ya me lo eché Marco, tienes que escuchar más seguido a Fórmula Financiera, ¿eh? Sí, porque es verdadera que... Sí, claro, la estética, los aparatos y todo, cariño No, y aparte, como quiera, pues hay que tener un lugar donde vivir aquí, yo soy de Monterrey ¿Pero compraste casa aquí? Este, pues casa no, no me alcanzo para casa, pero me aparta menos Este, claro Sí, y pues... ¿Pero viajas con tu familia, verdad? ¿Con tu mamá y tu papá o no? No ¿No? ¿Solita? No, sola, sí ¿Pero sí viajas? Bueno, con la gente de Genera Música, con la gente de la izquierda Pero tienes que tener un lugar donde vivir aquí Sí, tengo que tener un lugar donde vivir aquí Es que los hermanos se pusieron celosos, porque tu mamá sí estuvo mucho tiempo Es que somos ocho hijos, entonces... ¿Ocho? Se abocó mucho, como dos años a ti No puedo estar nada más yo... Imagínate, bueno, ¿cómo los habré encontrado a los otros siete? Sí, la verdad es que hay que compartir a la mamá, porque... Oye, ¿pero tienes hermanos hoy de chiquitos? Una, una hermanita, más chiquita ¿De qué edad? Tiene catorce ya, nos estamos enamorando para el quince años No, pues sí, todavía está chiquilla Sí, sí, sí Ah, mira, entonces tú, acaparaste a tu mami dos años Pues al principio sí estuvo mucho mi mamá conmigo Este... Pues ahora sí que para que me estableciera aquí Y bueno, pues ahorita ya tengo cinco años ya, este... Viviendo aquí en México Y pues ya haciendo... ¿Pero cada cuándo vas a Monterrey? Voy, pues ahora sí que cada vez que hay chance Una vez al mes he perdido, porque sí extraño mucho ¿A comer machaca? A comer la machaca El cabrito El cabrito Las glorias Ay, eso Y ver a tu familia Ver a mi familia, ya tengo al novio también A mis amistades, entonces, claro Sí, trato de... ¿Pero amor de lejos nada o sí? Amor de lejos, felices los cuatro, ¿verdad? Pero... No, 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 ¿qué pasó? Nada Amigos, simplemente amigos y nada más, acá y allá Y allá, este... El novio El novio ¿Cuánto llevas con él? Ya un rato, tengo como un año... Ya voy para el año y medio ¡Ándale! Mira, ya duraste Mira, ya duró ¿Y cómo fue el flechazo? Nárranos un poquito de la historia de amor Pues, ahora sí que el amor te llega cuando menos lo esperas y donde menos lo esperas Yo fui a una boda de una amiga y llegué muy tarde, por cierto, ya llegué muy tarde No me acuerdo que había tenido ese día Llegué, de hecho, de México a Monterrey ese día y súper cansada Y son unas amigas mías de toda la vida Entonces llegué, ya llegué muy tarde Y de repente, este... Nos vimos Y... Y en la boda, pues no, no... No hubo conversación ni nada Sino que en la torna boda fue cuando ya nos conocimos Y pues es un chavo, este... De allá de Monterrey Este... No tiene nada que ver con el medio ¿De tu edad? De un poquito más grande, dos años más Bueno, no es nada Ajá Este... Y me apoya mucho, este... Le gusta mucho lo que hago, pero sin embargo se mantiene al margen Y eso es algo que me tiene muy, muy a gusto con él Sí, mejor Claro, sí, porque luego empiezan a querer ser tu manager y no sé qué Ay, no, no, no Sí, pero así empiezan los novios De repente yo te manejo y así No, no, nada de eso No, nada de eso Qué bueno Pero todavía nada de boda, ¿verdad? No Dejas pasar un tiempecito No, casi brinca Cruz, cruz, no Ahorita tu carrera Ahorita mi carrera, sí Claro Hay mucho trabajo con mi carrera Digo, hay muchas cosas por hacer Mucho camino por recorrer Y pues hay que estar al 100%, ¿no? Este... Con la promoción, con las presentaciones Llevando el disco a muchas partes Y ahorita, digo, es mi sueño algún día casarme y algún día ser madre, pero... ¿Y tener ocho hijos como tu mamá? Eh, cuatro Bueno, la mitad No más, porque ya sé lo que es Bueno, la mitad Sí, no, no, no más Cuatro Y ya que tengas a los dos primeros vas a decir, ahí me quedo Ahí me quedo Oye, en Los Sánchez que hiciste varios capítulos Sí ¿Repites, o sea, repetirías? ¿Sí te gustó quedarte con buen sabor de boca o lo sufriste? Porque ya ahí dice que nunca quedó muy gustoso con... Con la actuación Pues a mí sí me gustó, estuve como... Pues nada más una temporadita, como dos, tres meses más o menos Haciendo el papel de las regias en Los Sánchez Que además, digo, no me costó, la verdad, mucho Con Estrella Con Estrella Con Estrella Y sí me gustó, a ver, más adelante Está muy divertido Oye, te habla Humberto Romo de Aguascalientes Que ojalá vayas a Aguascalientes, los visites Y por otra parte, le gustaría que te cambiaras de televisora Porque siento que no te están apoyando lo suficiente Y acabamos de decir, don Humberto, que la están apoyando mucho Un beso para don Humberto Y... Ay, yo viéndome acá a ver... Este... Y los invito a que visiten mi página, ¿la puedo decir? Sí, claro Es www.miriammontemayorcruz.com Miriam es M-Y-R-I-A-M Porque de repente lo escriben así, diferente, con I-L-A-T-I-N-A O así Sí Para que hiciste mi página y vean por donde voy a andar Sí Pues gracias Miriam por estar aquí Este disco de homenaje a Ana Gabriela está muy bonito Ricky, no, Ruli, ya está Ruli ahí Ponme la nueve, ¿no? Muchas gracias a usted Para despedir con la nueve Para despedir con la nueve Supe que estuviste poniendo mi disco Muchas gracias por el contrario Gracias a ti Miriam, está muy bonito el disco Mucho Realmente vale la pena Qué bueno Gracias por estar aquí, ya nos vamos Gracias Marquito Gracias Max Gracias Max Villano de caricatura, gracias Mudito, barbarita Saludos a mis sobrinas de Cuernavaca Ya, acuérdeme hoy Gracias Nos vemos aquí mañana si lo quiere, gracias Saludos a mis sobrinos de Cuernavaca Y se ha bien querido Y se ha bien querido Y se ha bien querido Me ensine un beso Toca